Al iniciar formalmente el Mes de la Patria el pasado viernes 26 de enero con las actividades por el 205 aniversario del natalicio del Padre de la Patria, Juan Pablo Duarte. Hoy, Julián Gulerio, encargado de la cultura del municipio de San Francisco de Macorís, consideró que es necesario que la juventud se identifique con la patria. En términos generales, se ha alejado el patriotismo de muchos procesos en la existencia. A nivel familiar no se comenta mucho sobre valores patrios. A nivel escolar se está ahora un poquitito más hablando, pero hubo un periodo de oscuridad en ese sentido. Yo tengo fe en que el proceso, el Ministerio de Educación y otros ministerios tomen un poquito más en serio los valores patrios. Soñamos con que una juventud pueda, no solamente identificarse con la patria teóricamente, sino que pueda decir, aquí estoy patria mía, para defenderte a capa y espada en todos los sentidos. El funcionario hizo un llamado a las entidades competentes a unirse para celebrar por todo lo alto la dominicanidad. Yo espero y le hago un llamado a todos los representantes ministeriales aquí en la provincia de Duarte, que tratemos de integrarnos para rendir honor a quien honor merece. Rendir honor a esa causa, a ese intento de independencia que tenemos los dominicanos. El compromiso de continuar, el compromiso de defender y el compromiso de autenticar con nuestra práctica eso que se llama independencia. Para NTN, Joan Nicordero.